Rodeo, señalabacuyo, dosificada de ganados, lindos amigos, así también como los guayanquinos tienen sus aficionados, acá los muchachos son aficionados, están viendo, quizás este es el motivo conmigo acá para seguir cultivando y como decía, no olvidemos esto, quizás este siempre se hacía, sino que a veces nos ha faltado bastante promocionarlo y hacerlo, y el siguiente año quizás va a ser mucho mejor lo que estamos haciendo ahora, entonces, invitar quizás a los amigos y quizás no conocer este espacio de Huanca en la familia Robles, Bienvenido, Huanca, Marcanga, Tirador, Tingo, entonces, ahí como digo, hay buenos amigos y toda la familia, acá, correteando con los gallitos, aunque golpeado ahí, algunos ariscos, pero ahí estamos, preparando, crecido y ganado, hasta se te sale también, carajo, el indio, Ay, 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 usted se pone, carajo, ahí, a dominar al ganado, no nos va a dominar al ganado, tiene que ser así, Tiene que dominar al ganado, así es, entonces, acá ni un ganado no debe salir sin haber dosificado, sin habernos este, pulseado con nosotros, así es que, entonces, Entonces, le digo, seguir adelante y gracias también a Pacarenca, amigos, Pacarenca, Edgar Robles y a seguir pues con el, con la dosificada, ¿no? Solo estamos, un airecito porque casi tenemos un lesionado, está pasando el dolorcito. ¿Listo? ¿Listo? Doctor, Daniel Robles. Hola, Edgar, un gusto estar acá en Mariach, en Huanca, estamos dosificando los ganados, que esto se hacía tradicionalmente y ancestralmente, de los cuales viene la familia Robles desde mis abuelos, Hermelindo, Santos, Pompeyo, de ahora que son hijos, ¿no? Todos Robles, de los cuales hay testimonios históricos dentro de ellos. Tenemos documentos, libros de actas, recibos, que hemos venido desde Tingo, Tirador, Cualtura Juitucocha, Taclatacanga, todas esas zonas, ¿no? Y ahorita lo que estamos aquí y es un gusto quedar con todos los amigos de Akia, volver participando en este rodeo, ¿no? Que es hermoso y que es tradición que todos los años lo hacemos, que ahora gracias a su página lo podemos hacer público para que lo puedan ver en todo el mundo, amigo Edgar. Bien, doctor, Daniel. Por eso yo te digo, pues ya, me he comprometido. A ver, buenas tardes, la familia Robles. Salud, maestrito, por favor. Salud, ché. Vamos a meterle el rico traguito. Ya. Y agradecido por haberme invitado en tus ganaditos. Y que siga adelante, pues, con tu ganadería. Y para el próximo año igual, seguir viniendo y... Gualdir, ¿te comprometes o no compres con esta fecha? Claro, ¿cómo no, mis amigos? Gualdir, ¿te comprometes, Gualdir? A ver, bien, amigo Gualdir. Salud, amigo Gualdir. ¡Eh, sale! Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias, ahí con el amigo. Ya, Gualdir. Bien, bien, bien. ¿Me estoy? A ver, hermano. Ah. ¿Qué tal? A ver, yo creo que, hermano, cumpliendo, ¿no? Con el cerro y con nuestro ganado. Gracias a los amigos, como digo, al amigo Julio, al amigo Gualdir, a Luis, a mis hermanos, todos, Lenin, Santos, Daniel, Edgar, ¿no? Por estar presente en esta señalada y en esta desparasitación de nuestros animales. ¿No? Que es Mariach. Estamos acá en la casa. Yo creo que me siento agradecido por este evento. Que, como dice, es una tradición y una costumbre que debe perdurar por siempre. ¿No? Y yo creo que, y vuelvo a decir, ¿no? Muchísimas gracias. Ya vamos ya por mitad, nos falta mitad. ¿No? De acá a mediodía empezamos y yo creo que la jornada va a terminar. Muchísimas gracias. Sí, señor. Julito, estás acá en nuestra manada. Mira, que me ha... Tú tienes algo que decirnos a la familia Robles. Tienes algo que decirnos a la familia Robles. Quisiera escucharte. Bueno, gracias por la consideración de la familia Robles. Todos en global. Mi amigo, Gualdir Valderrama, por acompañarme, ¿no? Yo, como siempre, como buen aquino, en Aquia, yo doy el gran realce a la tauromaquia. Ya así como la gente de Guayanca, yo también comparto igual en Aquia. Y así todo, gracias a los ganaderos de la familia Robles, de todos los hijos, del señor Pompeo Robles. Agradecido, ¿no? Y para el otro año yo me comprometo a la ganadería donarle un capote. ¿Ya? Y ese capote estará llegando, lo pronto posible, aquí a mi gran amigo Betuel Robles. Y él estará haciendo entrega a sus hermanos, a los ganaderos. Muchas gracias. Bien, 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 hermano, bien. Gracias. Lenin. A ver, muy buenas tardes con toda la familia Robles, los amigos que nos acompañan. Esta tierra, donde lo ven ustedes y pueden observar, es esta santa tierra que nos ha visto nacer y crecer. Acá nosotros nos hemos plantado, ¿no? Desde ahora, es de muchos años que viene esta tradición. Viene de 1800 de nuestros bisabuelos. Y hoy nos encontramos acá, haciendo, pues, dosificando, señalando los animales. Y todo, es una fiesta, ¿no? Acá tú vienes ya como serrano que somos, nos venimos ya preparados. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos toretes nos van a tumbar, nos van a arrastrar y nos van a cornear. Vamos a torear, ¿no? Y a mí yo me siento muy emocionado por el amigo, que aquí, ¿no? También, ¿quién se ha comprometido? Mira, viendo los animales, nos salió de él mismo, que una capota, entonces, como también nos habló, que hablaba el conocedor de tauromaquia, ha visto, pues, acá madres vientres. Entonces, ojalá, pues, que ya de acá para adelante se empiece a mejorar. Pero siempre de acá, de esta zona, han salido nuestros toros bravos hasta la provincia a jugar, ¿no? Todos los cuneros, y lo que nos falta es mejorar. Y ahí estamos, ¿no? Y muchísimas gracias, Edgar, por tu página, todo, y que llegas hasta el mar rincón de nuestro Perú. Todo el mundo. Todo el mundo haciendo conocer estas tierras milenarias y hermosos. Ay, ay, ay. Por lo tanto, agradezco y ojalá que Dios nos dé vida y los años que vienen estemos juntos y mejorando y que se haga mejor, ¿no? De lo que estamos hoy aquí. Sí, hay compromisos, hay compromisos de los Robles y también de toda la familia y espero que se mejore y se va a mejorar, ¿no? Muchísimas gracias y agradecido estoy. Estamos en una paradita de descanso, ¿no? Y ahora después continuamos hasta el último. De ahí viene, pues, la gran mesada, terminar la mesada de la mañana que hemos hecho. Todavía no hemos terminado, ¿no? Y de ahí la fiesta se viene de fondo. Ay, ay, ay. No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuanto recuerdo hoy, como un camarón de chispas. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!